Estamos aquí en San Fernando Tires, miren que lindura de rines, nosotros venimos a ponerles llantas y rines a nuestros clientes, verdad, está de todo, es una belleza para todos los que apreciamos y nos gusta tener nuestros carros bonitos y en buena condición, es una belleza la verdad, para todos aquellos que les gusta poner, poner sus carritos en buenas condiciones, que tiene un BMW, un, si, son BMW, Lexus, en fin, de todos, de todo, de todo lo que pueda usted querer, aquí lo encontramos, nosotros somos clientes de ellos, la verdad, todo bonito, 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 que bueno, nosotros somos especialistas en llantas, pero ellos son especialistas en rines, llanteros 503.